Si lo damos vuelta, cuando termina el partido, te beso la pelada. Perfecto, Pato. Dos a uno ganamos. Dos a uno decís vos. Uno de logro. Por favor, que sea así. Esperemos que sea como el tiro libre a Belagro. Nos vemos. Chau. Perdón, perdón, que acá vos subieron la apuesta. Dos de logro y yo te doy un piquito. Entonces uno de logro y otro de Mariana Granata. Me como el piquito de Mariana Granata. Acá, jugadores que pronto van a estar ahí, camuflados acá, jóvenes promesas de River. Vos jugaste el otro día. Sí, sí, me tocó la posibilidad de jugar allá en Perú. No, no lo fue muy bien, pero me tocó jugar. Ustedes siempre dicen, se sufre más acá en la platea que ahí adentro, ¿no? No, sí, obviamente. Lo miraba afuera, sufrí mucho más que lo que están adentro. El Tortuga, este es más conocido, ya hizo varias notas. ¿Vos te da vergüenza todavía? ¿Es así? Sí, un poco, qué sé yo. No me gusta mucho. En el verano habló todo el mundo de vos. Ahora bajó un poco la historia. ¿Tenemos ganas de debutar en primero o no? Sí, tenemos muchas ganas, qué sé yo. Bien, oficial ahora. Vamos, Tortuga. Sí, ojalá y nos toque pronto. Atención, señores. Es a punto de arrancar el segundo tiempo. Se agarra en la cabeza los plateistas de River por el cambio que hizo Pipo. Recordemos que antes de que termine el primer tiempo, salió expulsado Nico Sánchez para acomodarse atrás. Gorosito mandó la cancha a Gerlo por Abelairas. Así está arrancando el segundo tiempo, señores. Vamos, River todavía. Trepa por izquierda Villagra. Vamos, Cristian. Está en el medio Falcao. Es lindo el centro para el Tigre. Le vamos, tiro. ¡Gol! 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 Pelado, falta uno. ¡Vamos, Tigre todavía! ¡Festeja al pelado! ¡Festeja los hinchas de River! ¡Aguante San Clemente! ¡Aguante San Clemente, Pato! ¡Gol! ¡Vamos, River! ¡Empata River 1 a 0, señores! ¡Lo hizo el Tigre Falcao! ¡River 1! ¡Arsenal 1! ¡Vamos, River que recién empieza el segundo tiempo! Vamos, Ahumada. Vamos, Falcao. Vamos, el Tigre. Vamos, Jesus Warrior. Ahí está Falcao con Fabiani. ¡Ah, largó Fabiani! ¡Sí! ¡Aguardo! ¡Bum! ¡Bum! ¡River! El tiro libre para River. El tiro libre será para el ogro. A ver si el ogro mete el segundo. ¡Fabiani! ¡Para abajo! Intercepta a Cristian Díaz. Una masita, tiro logro. Se viene el muñeco a la cancha y está charlando con Pipo Gorosito. Señores, se acomoda la vincha Gallardo. Bajó el muñeco, muñeco de la tribuna y mete dos cambios. Pipo Gorosito. Estamos empatando uno a uno. Se viene el muñeco y se viene Archubi. Ah, no. Ya salió acá. ¡Ah! Vamos, River. Vamos, River. Vamos, Cristian. Se va el ogro. Vamos, Cristian. Bien, Fabiani. Está el muñeco por el otro lado. Está Falcao. Vamos, que está el muñeco. Tigre. Vamos, que está el muñeco. Tigre. Vamos, Muñeco. Es gol tuyo. Es gol tuyo, muñeco. ¡Gol! 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 ¡Gol, muñeco! ¡Oh, muñeco! ¡Gol, muñeco! ¡Gol, muñeco! ¡Gol, Gallardo! Y puso el 2 a 1. ¡Entró Gallardo y dio vuelta al partido! ¡Pelado! ¡No dio vuelta, pelado! ¡Por amor a River, pelado! ¡Medio gol del gordo, eh! ¡Medio gol del gordo, eh! ¡Medio gol del gordo en la jugada, eh! Esperemos que termine así. Tricota. Dice 2 a 1, gala River, señores. ¡No te lo vivís por amor a River! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, River, tranquilo! ¡Vamos, muñeco! ¡Bien, muñeco! ¡Bien, maestro! ¡Vamos, Archubi! ¡A ver si se contagian todos! ¡Vamos, Cristian! ¡Esa, Cristian! ¡Esa! ¡Vamos, Cristian! Confianza le cita a River. La pelota en la suela. Tranquilo, estamos ganando. ¡Vamos, River! Ahí está Gerlo rengueando, señores. Lo mandó de 9, Gorosito, a Paquito, porque no tenemos cambios. Ya hizo los 3 cambios de River. Estamos con uno menos por la expulsión de Nico Sánchez. Y antes de quedarnos con 9, Gerlo prefiere jugar en una gamba. Y lo mandaron a jugar de 9. El triunfo de River de hoy puede llegar a ser heroico si es que lo mantenemos, señores. Todos atrás y Gerlo de 9 jamás imaginamos este River. ¡Uy, Laverni echó a 2! ¡Uy, Laverni! Dijimos que Laverni se estaba metiendo en un terreno pantanoso, señores. Está polémico el arbitraje de Laverni. Fue a Senna el jugador de Alcenara que echaron. Y Archumi, el derribe, señores. Increíble. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡No! ¡No, le cobró el offside a Gerlo! ¡No te lo puedo creer! ¡Le cobró el offside a Gerlo! ¡Era un golazo increíble! Pero el ogro no estaba en offside, se lo cobró a Gerlo. Bueno, el pelotazo para el ogro. ¡Peleala, Cristian! ¡Peleala, Cristian! ¡Vamos, ogro! ¡Peleala! ¡Se la diste al muñeco! ¡Es gol de 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 muñeco! ¡Y es medio del ogro! ¡Y ahora el River 3 a 1! ¡Se cayó el ogro arriba del muñeco! ¡Ahí está la juguetería del river! ¡El muñeco y el ogro juntos! ¡Dicen River 3! ¡Arsenal 1! ¡Y el pelado lo dijo! ¡Y el pelado lo dijo! ¡Pues el gol de Gerlo! ¡El gol de Gerlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Abrito, perrojo! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Barbosa, señores! Seguimos confirmando que hay arquero. ¡Vamos, River, todavía! Encontramos nueve, decísalo. Encontramos nueve, cogerlo. Sí, sí, cuando se recupere es el nueve seguro, muchachos. Me parece que vos empezaste la Paco Manía. Sí, sí, esto empieza acá. Todo el abelgrano, todo con Paco estamos. La pisa Fabiani. Está contra dos. No se la pueden sacar. Ahí la va a tener. Ahí la va a dormir. Ahí lo tiran. Y se llevan los aplausos de la gente. ¡Es el búfalo de la gente! ¡Vamos, vamos, vamos, River, vamos!